miren chicas compré un portarretrato así del amor y la amistad y voy le voy a quitar esto le voy a quitar el plástico y le quiero poner una fotito de voy a cortar con la tijera lo mandé lo compré a llena papelería miren tiene para ponerlo así porque lo quiero para el buró pero mande imprimir una foto pero no me salió mi esposo salió así la muchacha no la centro bien pero me dijo que este mañana voy a ir a que me la saque completa porque ahorita como que se trabó la imprimidora y no los no ya no me pudo hacer la otra pero esta rosa que mande imprimir la voy a recortar al tamaño de esto y la voy a poner ahí porque me gustó también porque tiene el corazoncito y ya voy a comprar otro portarretrato y ya voy a poner la foto pero la que me saque la muchacha bien completamente porque aquí no me le salió muy bien y eso lo que voy a ponerlo ahorita es un detallito para el buró este para mi buró y la foto con el otro portarretrato la voy a poner en el buró de mi esposo es un detallito espero que le guste y ahorita la voy a recortar está un poco pequeño el portarretrato así que no va a entrar muy bien la no me entra muy bien la foto la voy a cortar aquí rente porque el portarretrato no es muy grande pero espero que le guste cuando yo ya la tenga corte la voy a recortar cuando yo ya la tenga aquí ya se las voy a mostrar miren miren chicas así me quedó el portarretrato con la rosa a mí me encantan las rosas por eso quise poner esta rosa ahí miren está bien bonita me encanta esta la voy a poner en mi buró pero pues ya voy a poner al día 13 la voy a poner en el buró y ahí alguna otra cosita que yo ponga para que mi esposo cuando se levante o cuando venga de su trabajo lo vea miren me encantó está preciosa la foto no la voy a hacer porque no salió completa pero voy a mandar a hacer otra esta la voy a tirar y voy a mandar a hacer otra que ya la centren bien para que salga completa me encantó mi es de cristal el portarretrato es de cristal como pueden ver es cristal y quedó bien bonita me encantó nos vemos miren mis amores vengo llegando de la calle y compré voy a hacer una decoración de recámara decoración de los buró miren compré este portarretrato está pequeñito pero está muy bonito y compré este otro este con que es el marco negro para poner una foto que mandé a imprimir miren esta es la foto que voy a poner en ese cuadrito obviamente que la voy a recortar al tamaño del cuadrito no no había cuadrito más grande por eso pues no la no pude comprar un cuadrito más grande y la foto pues así la pedí esta no esta no sirve esta es que me la la sacaron ahí me la dieron y esta es la que voy a poner esta pequeña es la que voy a poner en este cuadrito aquí en esta también creo la voy a recortar o voy a ver como le hago para que quede mero en el centro y esta también salió mal porque aquí salió aquí mi esposo sin en la por la mitad pero acá en esta ya salió completo es que necesitaba la foto necesitaba una hoja completa para darle la ampliación ampliación que tiene que ser y ahorita si ya salió completa y aquí en este corazón aquí estoy hola hola en este corazón es este un corazón es este un corazóncito para decorar de espejo pero aquí voy a recortar este un corazón como tengo otro cuadrito uy se me iba a caer como tengo otro corazón de estos este los voy a recortar dos corazones este es para este y este es para el otro que tengo allá un corazón más grande son dos corazones los voy a poner también en el burro para decorar este la recámara o los buró de la recámara de la cama eso es lo que voy a hacer más adelante les voy a seguir mostrando ahorita voy a recortar esta foto al tamaño del cuadrito y aquí lo desarmé ya lo tengo preparado para hacerlo lo voy a cortar más pequeño porque el cuadro es más pequeño el marco 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 ¡Gracias! Aquí esta foto la tuvo que marcar con el cristal del portarretrato, que es este, con el cristal, para que me dé la forma de corazón, porque si no, no hay forma de que yo la pueda poner, porque como esto es la forma de corazón, tengo que cortar la foto de la misma manera. Y ahí le marqué, y ahí lo que, como me salga, porque la foto es cuadrada, pues no la hice en forma de corazón, no la imprimí en forma de corazón, sino cuadrada, pues así la voy a recortar, ya la marqué aquí con lapicero, y espero que me quede bien. Bien, eso es lo que voy a hacer, ya mi hija ya hizo los corazones, miren, nada más que los vamos a pegar, mejor se los voy a pegar aquí en el frente, aquí se los voy a pegar tantito con silicón, porque se ve mejor. Miren, se ve más bonito, miren, y queda así, el corazón queda así, el corazón se para, el corazón, miren, así queda el corazón, y ahí le voy a poner la, el corazón pegado. Y el otro de la misma manera, igual, así lo voy a pegar, más adelante les voy a seguir mostrando. Miren, mis amores, aquí tenemos ideas para decorar la recámara, los buró de nuestra cama, para ahora, para el 14 de febrero, el día de San Valentín. Miren, así hice la fotito que ven ahí, es que está un poquito oscura, pero así me quedó, y ahí le puse esos corazoncitos, para que no, no se vea tan, tan liso, le puse estos corazoncitos ahí, de, decorado. Aquí está la otra foto, miren, la manera de imprimir, ahí quedó, cuadrito es, este cuadrito es negro, no encontré de otro color, ya había, pero de corazones, y ya no quería yo, porque ya había yo comprado uno de corazones. Por ejemplo, este que está aquí, este es, este, para mí, para mi buró, es una rosa que me encantó, y tiene un corazoncito ahí, y me encantó el cuadro. Y esto es, para el buró de, de, de mi esposo, o mío, cualquiera de los tamaños, son dos que tengo, miren, se, se quedan así, de un ladito, les puse esa, les puse esa, les puse, tuve esa, esa idea, de ponerle este, foamy de escarchado, color rojo, y formar, como son corazones, pues ya recortarlos y pegarlos, nada más. Así me quedó, este va a ser para el buró de mi esposo, este, porque, pues, es foto de los dos, y, y creo que, que esta también, esta también, y esa rosa va a ser para mi buró, y un corazón de estos. Ahí voy a ver cómo los voy a poner, y aparte, pues, compré, este, estas golosinas, dulcecita, para saborear, para comer, en cualquier momento que uno quiera comerlas, este, son rojas de igual, están enchiladas. enchiladas, pues, este es el, el videíto que les tengo, algo cortito, pero, pues, son ideas para que uno pueda hacerlas, son fáciles, son económicas, no, no gasté demasiado, este, pero, pues, quedaron bien bonitas, para, pues, yo las veo bonitas, no sé ustedes, pero me encantaron. Los corazones se ven precioso, son de dos tamaños, este es mediano y grande, y el chiquitito lo tengo por allá, pero, pues, ya no lo hice, ya nada más con esos, para colocar en los buró, en el de, en el mío y del de mi esposo. Así quedaron, así quedaron, espero que les haya gustado esta idea, comentenme si les gustó, anímense hacerlas, este, si les sale, si las podrían hacer, son sencillitas, pero, pues, muy bonitas para esta ocasión, para decorar nuestra recámara. Miren, qué bonitas, están preciosas, me encantaron. Espero que a ustedes, de igual manera, les haya gustado. Miren, tan preciosa. Miren, están bien bonitas. Espero que les haya gustado. Yo me despido, mi nombre es Francis. Les quería comentar, que, pues, le cambié el nombre del canal, como pueden ver, me imagino que ya se dieron cuenta. Espero que les guste el nombre, a mí me gustó mucho, me encantó, y a mi familia también, y espero que a ustedes, de igual manera, les guste. Ahora se llama, este, Francis en tu hogar. Así se llama mi canal, su nuevo nombre. Espero que les haya gustado. Me despido de ustedes, con mucho cariño. Dios me los bendiga. Comenten y dejen, suscríbanse y comenten, y compartan este videíto. Hasta mañana, si Dios quiere. Bye. Miren, chicas. Así quedó el buró. Miren, creo que se ve bonito. Ahí puse esa velita, pero obviamente hay que tener precaución, muchísima precaución. Pero aquí no hay niños, ya todos somos, pues, ya bastante, nosotros somos adultos y mis hijos, pues, ya son adolescentes. Y ya tenemos cuidado por, por esa velita que está ahí. Miren, así, así les, yo les estoy dando una demostración. Yo lo, lo arreglé con lo que yo pude, con lo que yo tuve. Miren, así quedó el otro buró. Nada más que da la resolana, se ve un poco oscuro porque cerré la cortina, porque da el sol. Pero miren, así quedó. Estas son fotos de nosotros. Miren. Creo que no se ve tan mal. Miren. Si hubiese yo tenido, le pongo dos cojines, pero pues no tuve, nada más tengo ese, pero me hubiese gustado comprar dos cojines. Y comprar una, una colchita o una sobrecama en color roja o blanco para que luciera mejor, pero pues no. No tuve posibilidad, pero en otro momento será, en otra ocasión. Pero por lo pronto, así nada más lo arreglé. Ya lo quiero dejar así arreglado, pero mis hijos dicen que todavía no, que no lo dejé yo así arreglado. Que ya lo arreglé yo el sábado. Pero, le digo, pues yo ya lo quiero tener arreglado para que la recámara cambie un poquito, pero pues no sé. Lo voy a pensar a ver qué, qué pasa. Pero creo que se, que se ve bonito, es un detallito. Lo hice con lo que tenía dentro de mis posibilidades, pero creo que se ve bonito. Es una idea para que tengamos una idea de cómo arreglar nuestros buró para ahora el 14 de febrero, día de San Valentín. Creo que se ve bonito. Esos corazones me encantaron. Los corazones que tenía yo y el foamy que le puse, me encantó. Esa rosa me gustó porque a mí me encantan las rosas. De todos los colores y me encantó esa color rosa y el corazoncito que tiene y el portarretrato que compré. Pero ese portarretrato es de cristal y ya si nosotros queremos, pues podemos cambiarle de foto. Eso no hay ningún problema. Se le quita esa foto y se le pone otra foto de, de uno, ¿verdad? De donde estemos los dos juntos. Pero, me encantó. Espero que a ustedes también les haya encantado. Miren, miren. Está. Precioso. A mí me encantó. Así quedó. Espero que les guste. Lo hice con mucho cariño para ustedes. Miren, 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 miren qué bonito está. Bueno, ahora sí me despido de ustedes. Hasta mañana. Dios me los bendiga. Bye. Bye.